No quiero hacerte nada No me hagas... Joder, tío Tío, y no se pierden Ya, pero no puedes meter todo aquí Vale Es que si estoy así es porque no es mío Si fuera mío pues iré a tomar por culo Que me parece bien Eso es un vídeo, ¿no? Sí, es un vídeo Joder Me va a ser pronto de la mañana para esto ¿Te obligas tú? ¿Lo guardas? Yo tendría que estar desagirando ahora ¡Dobla, dobla! No me puedo creer que vayamos a grabar con la batería de Mind Control No sé, esto, mira, es tocado aquí Ahora pon tu guitarra acústica Ya, puedes echar más para atrás, que hay sitio No puedes repetirlo, tío ¿Puedes repetirlo para...? Es que más no recuerdo que he dicho Joder, encima pone ese platillo aquí ¿Qué pasa? ¿Y está bien? Oh, no, porque aquí tiene que venir el bombo ¿El bajo? El bombo no cabe ahí Bueno, aquí estamos... Intentando guardar la batería en el coche Rich y yo tenemos distintas opiniones sobre cómo guardar la batería en el coche Y yo tengo la correcta Ahí está la batería de los Mind Control Ya que nos la prestan, les hacemos publicidad Mind Control, Mind Control, Lira, sus conciertos, Mind Control mola un montón Y ahora voy a tomar un poco de Monster Y lo peor de todo es que lo tengo tabaco Todo esto para grabar un EP de mierda Que no va a escuchar nadie Tío, ¿yo qué sé? Tío, ¿yo qué sé? Tío, ¿yo qué sé? Ay, lo has dicho, espérame, no a las fuentes, se va a empujar para abajo ¿Qué pasa? Fuck Oh, no Muy bien Son las ocho y media de la mañana. Acabamos de colocar la batería ahí en el coche y estoy esperando a que Richie se duche para ir a Colmenarejo a grabar. ¿Qué pretendes? ¿Qué aspiraciones tienes en la vida? Hola Olitas, soy yo Ricardo con... Hola Seben, estoy convirtiendo. A ver Seben, cuéntame, ¿cómo se llama tu grupo? Nuestro grupo dirás. Eso. Nuestro grupo se llama Nipol y Ada. ¿Y cómo ha surgido el nombre? Ah, es una historia curiosa. Con nuestro antiguo bajista, que se llamaba Jacobo. Jacobo. Dijimos que queríamos algo que estuviera relacionado con la comida. ¿Ah, sí? Que fuera cachondo en inglés y que tuviera alguna guarrada. Y yo dije que quería que tuviera un doble sentido. Y pensé, napolitana es una comida. ¿Cómo? Yo pensé napolitana. Yo pensé napolitana. Yo pensé napolitana. ¿No pensaste napolitana? Y después te dije, ¿cómo sería eso en inglés? ¿Y tú dijiste? Napolitana. No, napolitana no. No, es que en inglés napolitana es napolitana. Hombre, sí, pero... No existe palabra. Es la misma. Pero entonces, ¿cómo fue? ¿Nepolitana? ¿No? Napolitana. Y ya está, ya está. Me tal como Ana. Simple. Pues vaya, tampoco ha sido muy interesante esto. Bueno, mejor que nada. Y además está a la vuelta. ¿Y cómo conociste a los miembros que hoy forman parte de Napolitana? Pues a Ricardo, Richard, tú, el que me estás hablando. Le conocí. Aquí está con Jacobo. ¿Te viste? A Ricardo, Richard, tú, el que estás grabando. ¿Y recuerda de qué discoteca fue? Que al internet le sigamos, ¿no? Sí. Sí. Y además recuerdo exactamente qué vida estaba viviendo en el momento. ¿Eh? Recuerdo la vida en el momento en que estabas... Estabas tomando Coca-Cola con vodka negro. Sí. De hecho, la Coca-Cola la tomaba Jacobo y yo me tomaba... El vodka negro solo, ¿no? Ya te digo. ¿Y cómo conociste a Julia o Julieta? Con un evento 20. Muy bonito todo. ¿Comento que ahora es mi novia o eso no viene al caso? Bueno, si sí quieres mencionarlo en el vídeo, tío. ¡Pues ahora es mi novia! ¿Ya tan pronto? ¡Tú de puta madre, tío! Sí. Es vídeo, no hay nada que puedes hacer para esconderte. Julia, como siempre, llegando tarde. Llegas tarde, son 32. ¿Habéis adelantado? No, no, habíamos quedado de 30. Digo, no creíste en nosotros. No llegáis de ahí media ni de coña. Ya estamos aquí. ¡Mierda! Que me lo memoricé muy bien. Ay, qué guapetana. Ah, vale, has grabado esa parte. Por supuesto. Llamamos al productor y no nos lo coge. No nos lo coge. Es una trampa de mind control. Nos han dado su batería para que la liemos parda. Estoy grave. No seas tímida. No seas tímida la cámara. ¿Cómo, cómo, cómo... ¿Cómo no estuviste la noche? No, hombre, no. ¿Cómo, cómo conociste a Seven? Era una noche muy largo y incómodo. Solo sé que después me han odo el día. No, pues, lo que he dicho, Seven, en el coche, en una noche de estadio. En el coche... Una noche de estadio. ¿Cómo definirías la música de Neipolitana? Pues, como describiste tú. Si Nirvana y Muse tuvieron un niño, sería eso. ¿Dije yo eso? Sí. Que bien suena, ¿no? En el evento, cuando estabas buscando bajistas, pusiste eso en la descripción. Sí, señor. Es muy complicado describir nuestro género, pero... Si... Forma simple para decirlo sería... Si Nirvana y Muse tuvieron un hijo, sería eso. Un hijo sucio y guarrete. Ahora vamos a preguntar cosas a Julia. No, no, no. Julia no. Julia no le gusta la cámara. Uh, uh, ah, ah. No, agradezco. Por lo menos tienes el pelo bien esto hoy. Claro. Sí, nos vamos con el estudio. Jaja, jaja. ¿Dónde me veis ahora? Yo estoy escondido. Está escondido. Yo no me veis, que no puedes grabarme. Yo no me veis. Vaya, no puedo ver la AIDS. ¿Qué coño estás haciendo todo? Por favor. Vas a subir esto al Tumblr. Puta hipster de mierda. Julia es un hipster. Yo no soy hipster. Oh, puto Instagram. Yo no soy hipster abiertzo. Y yo no soy yo. ¡Gracias!